Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar un problema de optimización, vea No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com. Cuando hablamos de optimización en la solución de esos problemas prácticos, el desafío más grande suele ser convertir el problema del lenguaje natural en un problema matemático de optimización, establecer la función que debe maximizarse o minimizarse, para lo cual se pueden tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, comprender el problema. El primer paso es leer el problema con cuidado, hasta que se entienda con claridad. Hágase las preguntas. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son las cantidades dadas? ¿Cuáles son las condiciones dadas? Segundo, dibuje un diagrama. En la mayor parte de los problemas resulta útil dibujar un diagrama e identificar en él las cantidades dadas y requeridas. Tercero, planteamiento. Determine una ecuación a partir de una fórmula geométrica conocida que ayude a modelar el problema o construya dicha ecuación a partir del diagrama. Cuarto, ecuación auxiliar. Se termina una ecuación auxiliar para expresar la ecuación principal con la menor cantidad de variables posibles. Y quinto, criterios de las derivadas. Aplique los criterios de la primera derivada para hallar los máximos o mínimos requeridos para el problema. Veamos un ejemplo. Un granjero tiene 2,400 pies de cerca y desea acercar un campo rectangular que limita con un río red. No necesita acercar a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones del campo que tiene el área más grande? Veamos la solución. Entonces, inicialmente se dibuja un diagrama que modela el problema. Donde aquí observamos nosotros el terreno rectangular que queremos cercar y que se encuentra aledaño a un río. Donde en este caso ubicamos las variables x a este lado y a este lado que me van a corresponder al ancho. La variable y que me va a corresponder a la longitud o al largo. Y el área va a estar representada con a, que es el área de toda esta región. Si yo quiero modelarlo de otra manera, pues le cambio los valores aquí por y y aquí por x. Eso depende de cómo uno lo quiera realizar. Ahora se centra la atención en la pregunta. ¿Cuáles son las dimensiones del cambio que tiene un área más grande? Y hago énfasis en la palabra área. Porque es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta para utilizar en nuestra construcción de nuestra ecuación principal. Área de un rectángulo. Eso significa que tenemos que a es igual a x por y o largo por ancho. La cual se va a convertir en nuestra ecuación principal. Eso significa que tenemos x ancho y y largo como lo habíamos determinado. Ahora entonces nos vamos a centrar en otra parte del problema que dice. Un granjero tiene 2400 pies de cerca y desea acercar un campo rectangular que limita con un río recto. Toda esta frase la podemos nosotros visualizar en una sola palabra. Es correcto, la palabra es perímetro. Aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es eso, el perímetro que vamos a acercar. Eso significa que tenemos nosotros nuestro río, nuestra x, y y x que van a corresponder a nuestro perímetro. Pero eso significa que tenemos una x, más otra x, 2x, más una y, 2x más y. Y todo eso va a ser exactamente igual a 2400 pies. Porque observen ustedes, un granjero tiene 2400 pies de cerca. O sea, la totalidad de la cerca. Y desea acercar un campo rectangular que limita con un río recto. Entonces observen ustedes, x, una, otra x y otra y. Y lo ubicamos como una ecuación, que en este caso es mi ecuación auxiliar. 2x más y igual a 2400. Ahora se despeja una de las dos variables de la ecuación auxiliar. Eso significa que tenemos 2x más y igual a 2400. Y se despejamos en este caso y, 2x que está positivo pasa al otro lado negativo. Y igual a 2400 menos 2x. Y se reemplaza en la ecuación principal. En este caso la ecuación principal es a igual a x por y. Entonces nos queda que a es igual a x por y, que en este caso es 2400 menos 2x al reemplazarla. Y nos queda que a o a de x, vista en forma funcional, en este caso en términos de x, va a ser igual a x por 2400 menos 2x. Entonces hemos conseguido una ecuación en una sola variable. Es importante tener en cuenta que el área debe ser mayor que 0. Y ahí es donde nosotros determinamos su dominio. Por tanto entonces nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Siendo así, que el área es mayor que 0, x es mayor o igual a 0 obligatoriamente. Y 2400 menos 2x debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Positivo por positivo nos va a dar positivo. Si el área es mayor y la otra es menor, el otro producto pues nos va a dar negativo. Y si juntos son negativos, pues no puede ser porque las áreas no pueden ser negativas. Por eso es que tomamos nosotros como x mayor o igual que 0 y 2400 menos 2x mayor o igual que 0. Donde 2x que está negativo pasa al otro lado positivo y nos queda 2400 mayor o igual que 2x. El 2 que multiplica pasa a dividir. Entonces nos queda 2400 dividido por 2 mayor o igual que x. Y simplificando nos queda que 1200 es mayor o igual que x. O lo que es lo mismo, x menor o igual que 1200. Indicando que los valores de x deben estar entre 0 y 1200. En consecuencia tenemos nosotros que a de x viene a ser igual a x por 2400 menos 2x. Nosotros debemos acá tener en cuenta que x se encuentra entre 0 y 1200 que vendría a ser su dominio. En este momento se procede a maximizar la función. Porque recuerden que me están indicando que debo encontrar el área más grande. Por tanto, a de x viene a ser igual a 2400 por x menos 2x al cuadrado. Lo que hice fue el 2400 por x multiplicarlo. Menos x por 2x nos daría 2x al cuadrado. Es mucho más fácil realizar la derivada de esta diferencia que de este producto. Aunque nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces nos queda que a' de x viene a ser igual a 2400x su derivada 2400. Menos la derivada de 2x al cuadrado viene a ser 2 por 2, 4x. Entonces a' de x es 2400 menos 4x. Esa derivada lo que hacemos ahora es igualarla a 0. Entonces nos queda 2400 menos 4x igual a 0. Despejamos x. 4x que está negativo pasa al otro lado positivo. 4 que está multiplicando pasa a dividir. 2400 dividido 4 viene a ser igual a 600. Eso significa que x viene a ser igual a 600. El ancho. Ahora se aplica el criterio de la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Entonces tenemos que a' de x viene a ser igual a 2400 menos 4x. Entonces derivada de 2400, 0. Derivada de menos 4x, menos 4. Indicando que la segunda derivada es igual a menos 4. Pero menos 4 es un número menor que 0. Como esta es una función entonces nosotros podemos decir que es cóncavo hacia abajo. Indicando que el punto que nosotros encontramos es un máximo. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación auxiliar. ¿A quién? Entonces tenemos y igual a 2400 menos 2x y reemplazamos a x para poder determinar el largo. Eso significa que y es igual a 2400 menos 1200. Porque 600 por 2 nos da 1200. Y operando 2400 menos 1200 nos da 1200. Eso significa que ya tenemos el largo del terreno. Indicando que las dimensiones del campo que tiene el área más grande son de ancho 600 pies y de largo 1200 pies. Entonces las dimensiones del campo rectangular que hemos encontrado que son ancho 600 pies, largo 1200 pies. Nos va a dar un área de 720.000 pies cuadrados que corresponde al área más grande. Si nosotros vamos a hacer algunos cambios, es decir, colocar el ancho como 601 pies, el largo como 1198 pies. Para que no se nos pierdan los 2400 pies que tenemos de cerca, nos daría un resultado al multiplicar de 719.998 pies cuadrados de área. Que es inferior al área que hemos encontrado. Y si ahora hacemos el cambio por 599 pies de ancho y 1202 pies de largo, nos daría también 719.998 pies cuadrados. Indicando efectivamente que el área que hemos encontrado es la más grande. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblegue. Ni se rinde servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal. Miller Matemáticas. Chao. Gracias. 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 Gracias.